Hoy en INDEX nos visita el doctor Agustín Salvia, investigador principal del CONICET y director del Observatorio de la Deuda Social Argentina aquí en la UCA. ¿Qué tal Agustín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El observatorio tiene una gran presencia en la opinión pública, en los medios, digamos, todos lo conocen. Ahora, tal vez todos nos conozcan, ¿cómo surgió el observatorio? Bien, a ver, la historia se remonta a fines de la década del 90, cuando en el año 2000, justamente, los obispos destacan o llaman la atención en una de las conferencias episcopales que hacen, las reuniones episcopales que hacen, llaman la atención acerca de que el principal problema del país no son las deudas externas, sino las deudas internas, y las llaman deudas sociales, y que esas deudas sociales son responsabilidad de todos. En ese contexto, si bien el término es un término literario, metafórico, efectivamente, la universidad encuentra una ventana de oportunidad para abordar los problemas de la deuda social, en un contexto donde los temas sociales eran muy poco estudiados en términos del ámbito académico, científico, universitario. Y la universidad, necesitando proyectar hacia adelante una línea de investigación, convoca, hace una convocatoria abierta a investigadores para que se constituyan en directores de proyectos que, convocando investigadores locales o pasantes o estudiantes locales, se comienza a desarrollar un programa de investigación, un programa interdisciplinario de investigación, denominado las deudas sociales. Y en ese contexto, bueno, surge que la convocatoria me tiene a mí como invitado externo, como veo un día la convocatoria en el periódico y me presento, hago la presentación, presento mis antecedentes, tengo reuniones. Bueno, soy uno de los tres directores electos que concursamos, se concursó muchos más. El año 2001, antes, principios de 2001, y me toca asumir y empezar a conformar los equipos en el mes de septiembre, octubre del año 2001, meses antes de la gran explosión. Termino de constituir los equipos en diciembre del 2001 y está ya en el país. En ese contexto el observatorio, todavía no era observatorio, era el programa de las deudas sociales, eran tres proyectos distintos. En ese contexto el proyecto que a mí me tocaba dirigir era Economía, Trabajo y Pobreza. Y la crisis diezma, tanto financieramente al país como socialmente a la población, como también a la propia universidad, que sufre la crisis y se ve afectada la crisis, y un programa que en ese momento tenía como más de 30 investigadores, asistentes, becarios, apenas queda con el año 2002, con 12, 15 investigadores o becarios o asistentes. Y se reducen los proyectos y básicamente queda el proyecto que yo estaba conduciendo con una propuesta en el año 2003 de constituir un observatorio. Una encuesta propia capaz de medir aspectos de la realidad social que no miden otras encuestas, dimensiones del desarrollo humano o de las deudas sociales, y finalmente este proyecto sobrevive, también en parte sobrevive, porque el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Bergoglio, Monseñor Bergoglio, le dio un apoyo importante, como cuando era también presidente de la Comisión Episcopal, señaló la importancia de continuar adelante con este tipo de programas de investigación. Pero la universidad va encontrando un espacio académico, científico, con capacidad de producir información, que es muy útil, política y socialmente tiene una repercusión importante. Y avanzamos en un programa que, con muy pocos recursos inicialmente, con muy poco impacto, bueno, desde el año 2003-2004 vamos teniendo una encuesta todos los años, y esa encuesta va generando información que permite construir opinión pública y definir temas en la agenda política. Y en esto que decías de transformar una metáfora, de alguna manera, la deuda social en un concepto teórico, científico, ¿qué supone esa transformación? El concepto de deuda social. Claro, porque, es cierto, básicamente cuando se nos convoca a pensar las deudas sociales, o a investigarlas, lo primero que surge en el campo académico es, no hay un concepto teórico, no hay una teoría de las deudas sociales. Teoría de la pobreza, de la exclusión, de las marginalidades, conceptos más tradicionalmente utilizados por las ciencias sociales, pero no hay una teoría de las deudas sociales. Y es ahí donde nos toca un primer proceso de debate, de lectura, debate, de análisis interdisciplinario entre distintas dimensiones profesionales de distintas escuelas que estábamos dentro de ese ámbito, y que a través de mi dirección, me tocó a mí dirigir ese proceso, vamos construyendo, y estaba también Felipe Tami, Felipe investigador, un economista importante de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA, y con Felipe Tami y el equipo fuimos construyendo una definición de deudas sociales que resultó por demás pertinente y efectiva y acertada. La definimos como las privaciones injustas en materia de desarrollo humano, de capacidades de desarrollo humano y de integración social de una sociedad. Juntábamos dos o tres teorías dentro de esto. Una es la teoría de Cien, del desarrollo humano, del desarrollo de las capacidades humanas. Otra es la teoría más clásica de la sociología, que venía vinculada a la cohesión y la integración social. Y una tercera, que es la clave para entender el concepto de las deudas sociales, definido como privaciones injustas en desarrollo de las capacidades humanas y sociales. ¿Por qué injustas? Porque son violatorias de un conjunto de derechos y garantías, individuales o sociales, que nuestra Constitución o los pactos internacionales a los cuales nuestra Constitución adhiere, está obligado que el Estado garantice a toda la sociedad. Entonces, si nuestra Constitución habla de una vivienda digna, de un trabajo decente, de acceso a la salud, de acceso a un trabajo, de acceso a la seguridad social, implica que nos va fijando dimensiones que no son solamente los ingresos y que son relevantes para estudiar o entender justamente esas privaciones injustas. ¿Qué hace una sociedad? ¿Qué hace una economía? ¿Qué hace un sistema político? En función de garantizar que el conjunto de los ciudadanos tengan acceso a ese preámbulo y a esas normas que fija la Constitución como los pisos mínimos de ciudadanía para todos. Entonces, un enfoque de derechos, junto con un enfoque de desarrollo humano, con un enfoque más sociológico, más social, de integración social, construía el término justamente de deudas sociales. Y ha sido muy rico porque ha permitido un debate muy amplio con distintos campos académicos, pero también con el campo de los reclamadores de los derechos sociales, con el campo político, que son los que tienen que fijar la agenda política de quienes definen cuáles son las políticas económicas y sociales. Y entonces el Observatorio de la Deuda Social, a través de sus investigaciones, hace un aporte a ese diagnóstico y a ese debate. Y en este recorrido del observatorio, de prácticamente 17 años de que comienza a funcionar, ¿cuáles son los principales problemas que ustedes detectan a nivel de pobreza, trabajo, vivienda y también el Observatorio de Avanzados sobre un barómetro de la infancia y las personas mayores? Sí, a ver, las deudas sociales medidas desde un enfoque de derechos, te diría que donde hay, como decía un viejo eslogan político de Eva Perón, donde hay una necesidad, hay un derecho. Entonces se van construyendo derechos en función de necesidades insatisfechas y de un avance civilizatorio. Entonces donde encontremos un acuerdo político civilizatorio que ha dicho que este es un piso mínimo donde todos los ciudadanos deberíamos garantizar ese piso, es decir, el Estado debería garantizar para todos los ciudadanos ese piso, obviamente ahí el Observatorio tiene algo que investigar. En materia de vivienda, de hábitat, en materia de ingresos, de pobreza por ingresos, en materia de educación, en materia de infancia, de personas mayores, de trabajo, recursos psicosociales, confianza en la democracia y participación política. Digo, hay múltiples dimensiones donde podemos poner un foco y generar una información a partir de nuestros propios instrumentos de investigación. Y en el diagnóstico lo que vamos viendo es la persistencia de una pobreza estructural, de una exclusión estructural, que tiene distintos grados, pero que la cronicidad y la persistencia lo hacen justamente estructural y la profundidad lo hace estructural. En donde claramente tenemos tres sociedades en Argentina que operan y se desarrollan o se desenvuelven a tres velocidades muy distintas. Una sociedad mucho más vinculada al sistema económico, productivo, global, incluso al mundo de la información y del conocimiento. Un tercio de esa sociedad, un tercio que participa activamente del consumo de los bienes y servicios y los valores culturales globales. Un tercio de la sociedad muy vulnerable, que puede pasar o no a la pobreza por ingresos, pero eventualmente ve deteriorados sus estatus en materia de bienes laborales, bienes sanitarios, bienes educativos, bienes del hábitat. Y que son poblaciones vulnerables en términos de que hay un techo de cristal que les impide ya tener un proceso de ascenso. Son las clases medias que ascendieron en los años 60, 50, 60, eventualmente 70, pero que han encontrado un techo de cristal que los hace imposible de que sigan ascendiendo. Techo de cristal se dice porque uno no lo ve. Hay un techo, parece que tenés la posibilidad de ascender, querés ascender, tenés necesidad de generar un proceso de movilidad social, pero eso no ocurre. Siempre falta medio para el peso. Entonces, desde el punto de vista social, esto se convierte en un techo de cristal. Y después tenemos un tercio de la sociedad sumergida en situación de pobreza, de pobreza no solo por ingresos, de pobreza multidimensional. Efectivamente tiene carencias graves en materia de atención de la salud o de la educación. Hay chicos que no van a la escuela, no terminan el secundario, en donde la salud, si bien puede ser un servicio público, no logran resolver los problemas sanitarios, en donde se experimenta hambre, en donde la vivienda es una vivienda precaria o se vive en situación de hacinamiento, en donde el trabajo seguramente es un trabajo informal muy precario, donde no llega la información, donde no se tiene contacto con Internet, ni en las nuevas tecnologías. Una sociedad sumergida en una velocidad de su desarrollo, de su supervivencia, de cultura de la pobreza. Bueno, el diagnóstico nuestro es cómo se cristaliza esta sociedad dividida en tres y más allá de que cambien los modelos políticos, económicos y los ciclos económicos, venimos profundizando estas desigualdades. Creo que ese es el principal diagnóstico que está aportando el observatorio en este momento, dando cuenta de una fractura estructural en la sociedad que no cambia por un ciclo de crecimiento ni tampoco cambia por un ciclo de consumo o ciclos de inversión, pongámosle donde lo querramos. Es decir, aumentemos el consumo, solamente no es suficiente. Aumentemos las exportaciones y vendamos más y que vengan inversiones del mundo, en todo este país, sí, va a mejorar, sobre todo el primer segmento o eventualmente algún derrame sobre el segundo. Pero sobre el tercero hay goteo, hay fragmentación social. Es parte de la paradoja argentina. Un país con mucha riqueza económica, productiva, en capital humano, sin embargo, que se mantiene, como que desarrolla su desarrollo. Que en vez de salir de su situación, de su desarrollo, como hacen otras sociedades en el mundo, en países como los nuestros, en países incluso más pobres, nosotros venimos a experimentar un proceso de involución en materia de esta fractura social. Bueno, en ese sentido, yo te quería preguntar cómo es, en comparación con, por ejemplo, el contexto latinoamericano, si se da esta misma característica de pobreza estructural. ¿Y qué pasa en otros países donde hay pobreza, pero tal vez el contexto sociopolítico es distinto? A ver, yo creo que hay... Los niveles de pobreza pueden ser medidos de manera comparada, pero son muy pocos precisos cuando se los medía en forma comparada. Por eso se habla que el concepto es relativo. Es relativo al grado de desarrollo de una sociedad. Y si seguimos con el criterio normativo, al grado normativo, que fije como normas deseables de estándar de vida una determinada sociedad. En América Latina, Argentina no es de los peores países. Está todavía en situación de ventaja frente a otros. Sin embargo, ha sido superado en términos de calidad de vida por Uruguay, por Chile, por Costa Rica, en términos de condiciones de vida o calidad de vida media de sus ciudadanos. Y lo ha sido por la fuerte desigualdad que yo te estaba mencionando recién. Porque por mucho que nuestras clases medias sean mucho más prósperas que en otros países latinoamericanos, la media de la sociedad no lo es necesariamente, debido a que ese tercio más pobre es tan pobre acá como en otros países de América Latina. Entonces, ese tercio más pobre, y bueno, no tiene muchas diferencias con lo que puede estar ocurriendo en países como Perú, como Ecuador, como Brasil, como Bolivia, como Paraguay, como otros países centroamericanos. Ese tercio más pobre está en situación, por mucho que tenga incluso mayores niveles educativos que lo que logran en otros países, en términos de calidad de vida, de condiciones de vida, está fuertemente empobrecido. Entonces, la Argentina en términos relativos es un país de desarrollo intermedio en materia social, pero lo que más matiza o afecta su colocación, digamos que su ubicación en esa escala y sus posibilidades de salir de esa situación, es justamente su desigualdad. Lo que la ha llevado de ser el país con mayor capacidad de bienestar y de homogeneidad e equidad en América Latina en los años 70, a ser un país que ha perdido muchos escalones en ese ranking. Y que otros países han venido superándolas. Y superan incluso en Brasil, con las fuertes desigualdades existentes, ha logrado mejorar sustantivamente mucho mejor las condiciones de vida de los sectores más pobres o de las clases medias bajas, que es lo que logran nuestras crisis. A partir de este diagnóstico del OTSA, toda la información que ustedes tienen a partir de los indicadores que producen, ¿está en condiciones el observatorio de proponer políticas? ¿Le toca ese rol? ¿Cómo lo viven ustedes? Bien, nosotros manejamos en esto cierta cientificidad en materia de cuál es el papel de los actores que protagonizan la construcción de la agenda. Nuestra definición en materia de cómo hacemos transferencia de nuestra investigación científica es justamente haciendo que esto sea parte del debate público, que la información social se la apropie a la ciudadanía y al mismo tiempo define agendas, defina las agendas políticas en cuanto que le dé contenido a un conjunto de demandas o problemas, que los haga visible, que le dé diagnóstico y que haga entendible o comprensible a quienes tienen que tomar las decisiones de la complejidad que enfrentamos. Esta es nuestra tarea como transferencia académica, científica al campo social y político. Si nosotros empezamos a tomar dentro de esto el papel de quien apuesta y le da la solución, empezamos a jugar en otro terreno, en la arena del debate político, del debate ideológico, acerca de cuál es el país que queremos y eventualmente cuáles son las políticas más adecuadas para llevarlo adelante. Y esto es parte del debate democrático, entre fuerzas políticas, entidades ideológicas. Nosotros podemos contribuir al debate, pero no podemos formar parte del debate. Es decir, no podemos ser quienes proponen las soluciones como si fuésemos un actor político o un actor social diciendo acerca de qué es lo que hay que hacer, qué está bien o qué está mal en el que hacer. Más aún, parte de la riqueza de este proceso es que nosotros demos los elementos para que incluso florezca el debate democrático, la discusión democrática, acerca de cuáles serían las mejores políticas para llevar adelante. De ahí que nos preservamos, aunque a veces tenemos muchas ganas, pero nos preservamos de poder decir, miren, señores, tienen que ir por acá, ¿no? Nos preservamos, por mucho que el diagnóstico contiene por sí algunas alternativas, pone algunos corset a las posibilidades, no nos toca ser quienes, digamos, cuál es la solución. La solución la tiene que crear la clase política, la tiene que crear la ciudadanía a través de un acuerdo entre la clase política y los actores sociales y el propio ciudadano. Y esto es un gran déficit, hablamos de las dudas sociales, un gran déficit de nuestra sociedad es justamente esa falta de sinergia, de articulación, de empatía entre las clases dirigentes, los actores intermedios y la ciudadanía. No sólo por responsabilidad de los dirigentes, en términos de cómo han tenido un vacío de contenidos, sus definiciones políticas y de horizonte, en términos de no ofrecerle a la sociedad unos horizontes más allá de las próximas elecciones, no sólo por la falta de calidad tal vez de esta clase política o de estas clases dirigentes, sino también la debilidad de las instituciones que no se lo demandan, partidos políticos, congresos, poder judicial, o que lo demandan esporádicamente dependiendo del ciclo o momento político, y también la debilidad de una ciudadanía como fuerte componente de clase media, que tiende a comprar espejitos de colores en cada ciclo político económico que le va bien. Entonces, hay dedo asocial también en estos vaivenes de valoraciones que hace nuestra propia clase media y que fija buena parte de la opinión pública cuando adhiere o desadhiere de un candidato, básicamente a veces por factores muy formales o estereotipados, y no demandando que esas consignas, que esas propuestas políticas tengan contenido, tengan razonabilidad, den la tecla en cuanto a que expliquen cómo se llegará a ellas. Pobreza cero, pobreza cero hoy por hoy, ¿qué significa pobreza cero? Más allá de que estemos lejos de cualquier cero en materia de pobreza, nunca se definió qué cosas teníamos que erradicar, qué significaba pobreza para la propuesta del gobierno, y para otros gobiernos incluso la pobreza era estigmatizante, por lo tanto tampoco había que investigarla ni tampoco había que hacer nada contra ella. Es de que, qué debilidades del campo político, y qué debilidades de una sociedad que no reclama mayores precisiones, y que pone justamente en un tema como la pobreza, demanda que efectivamente haya una agenda mucho más clara, más precisa. El observatorio ha ayudado a que eso sea menor, se ha ayudado a que podamos contribuir, a que las dirigencias hayan tenido que dar algún poco más de respuestas a estas situaciones problemáticas que tiene la sociedad argentina. Justamente te quería preguntar, el OTSA tiene una historia importante en cuanto a cantidad de años, pero también en su significación social, en su producción académica, científica, ¿cuáles son los próximos pasos que ustedes están pensando, próximos proyectos? Mirá, no, así como fuimos en un momento presa de la crítica del gobierno anterior, no tanto de este gobierno, pero sí de mucha militancia que está vinculada a este gobierno, el gobierno de Cambiemos, sabemos que jugamos un papel urticante en cuanto a que creamos o generamos pedritas en el zapato a las clases políticas o a los gobiernos. O sea, a ningún gobierno le gusta que se le marque la agenda. Entonces, en esta tarea que nos ha tocado, que con mucha vocación lo hacemos, con gran vocación lo hacemos con placer y con sentimiento de satisfacción por nuestro trabajo, en esa tarea, así como tuvimos momentos difíciles con el gobierno anterior, creemos que se vienen momentos difíciles para la sociedad argentina. Así que nos toca profundizar nuestra capacidad de producción de información científica, más allá de que ya existe un INDEC, y que el INDEC oficial es relativamente un instituto que se ha recuperado para el campo público, creo que en el campo académico nosotros podemos hacer investigaciones que profundicen lo que no se ve a través de las estadísticas oficiales, que muestre aspectos que no son suficientemente analizados o considerados, y que en este contexto de pobreza estructural, de pobreza crónica, empecemos a analizar no solo las manifestaciones o expresiones de la pobreza, sino también a dar cuenta de los factores explicativos, las causas, y poder abordar, por lo tanto, la problematización de las causas que nos ha llevado o que nos llevan a reproducir esta realidad. Y en el mediano plazo, yo tengo también un tema pendiente, que es, no solamente tenemos que estudiar a los sectores más pobres para ver cómo viven, cómo sobreviven, cómo sus derechos no se ven garantizados, sino que también nos toca entender cómo es que esta trama social se reproduce, para lo cual hay que estudiar también a los que mandan, a las clases dirigentes. Creemos que buena parte de los problemas no son, no lo han generado los pobres, las sufren los pobres, las sufren los excluidos, tienen muy poco que hacer para modificar la realidad, sin embargo, los que mandan, los que dirigen, las cúpulas económicas, políticas y sociales en este país tienen una alta responsabilidad en que las cosas cambian. Y la pregunta es, ¿por qué no cambian? Y tenemos que tratar de entender por qué nuestras cúpulas, nuestras clases dirigentes no han tenido la capacidad de montar un proyecto de país de acá a 50 años que nos saque de su desarrollo. Agustín, muchas gracias por tu tiempo, por tus reflexiones. Gracias a vos. Por favor. Nos encontramos en una próxima emisión de Index. ¡Gracias!